Todo está listo para la esperada media Maratón de Valledupar, que se celebrará este domingo 13 de octubre con la participación de 2.700 atletas provenientes de diferentes partes del país. Esta atractiva jornada deportiva de alto nivel, donde corredores, profesionales y aficionados competirán en la carrera. El evento dará inicio a las 5 de la mañana el domingo 13 de octubre, y se recomienda a todos los corredores llegar temprano al Parque de la Leyenda Vallenata para evitar inconvenientes con los cierres viales. Atletas de 24 departamentos y ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Chocó, Medellín, San Andrés Islas e incluso del país vecino Venezuela estarán presentes en esta gran cita. El recorrido comenzará en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde se instalarán carpas y sillas en el Parque de la Provincia para que los espectadores puedan disfrutar de la llegada de los corredores. La ruta seguirá por la carrera cuarta, pasando por la Plaza Alfonso López hasta la Gobernación del Cesar y el Palacio de Justicia. Luego los atletas continuarán por la Olímpica de la Carrera Novena, subiendo hasta la Casa en el Aire, para regresar a la Carrera Cuarta y finalizar en el Parque de la Leyenda Vallenata, que será tanto el punto de partida como la meta. Este gran evento cuenta con el apoyo del gobierno municipal, liderado por el alcalde Ernesto Orozco Durán, a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, que dirige Alinson González. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.